Un aplauso a Boris y Antonio Miravet, pónganse cómodos por favor, al lado del oso. Nosotros tenemos un oso, tenemos un osito que está agrandado, viene Boris con el oso. ¿Es verdad que el oso fue a pedido de una maestra jardinera? Absolutamente cierto, sí, me lo pidió, me dijo, hacímosle una canción para niños y se la compuse en el momento... Político del país, ¿no? Sí, Político del país, mi mujer estaba al lado, mientras yo la iba cantando, la iba escribiendo y bueno, a mí me produjo una gran emoción porque salió la letra en tres minutos. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y la música? También, junta. ¿En serio me decís? Sí, todos juntos. Chicos, el oso se compuso en cinco minutos, nada, no lo puedo creer. Tres minutos, tres, perdón, tres minutos. Yo me estoy enterando ahora de ese convierno, no sabía que... ¿En serio? ¿Tan tan rápido? Sí, sí, así es. Mirá vos, ¿y a vos cuánto fue lo que menos te tardó en componer una canción, Antonio? Y también tres minutos. ¿Tres minutos? ¿Cuál es? A ver, te recordás o no. Es que cuando viene junta, como dice Maurice, papá, letra y música, en general es muy rápido. Sí. Si no pueden ser años. Pero es celestial cuando baja todo junto, ¿no? Sí. Es una cosa de loco. A veces las palabras, digo, cada uno compone de su manera, las palabras traen una música. Suenan ya de una manera que te resuena, bueno, una música y viene junto. Sí, sí. La métrica de la letra te hace llevar a la música. Claro. Sí, sí, sí. A ustedes, chicos, porque si no aparece... Sí, sí, sí. No creas, a casi cualquiera, ¿eh? Estamos con ustedes que son parte de la historia. Perdón que lo repita todo el tiempo, pero es un honor, Mori, que estés acá, Antonio, lo mismo. Para nosotros, por supuesto. Por favor, no, para nosotros. Casi que me da vergüenza tocar el piano y hacer que hago música al lado de usted. No, si tocas muy bien. Te agradezco mucho que me lo digas vos. Vimos los videos de YouTube antes de venir acá y me dice, toca muy bien el piano. Ay, qué lindo. Aplausos, cerrado al conductor. Bueno, listo, escuchá, me lo dijo Mori, ¿sabés? Esa. Escuchá. Quiero saber cómo es el rock, cómo es la filosofía del rock. Ustedes que lo están desde adentro, vos sos pionero del rock en español. Hay muchos mitos, mucha fantasía con el rock and roll. Muchísimas, por suerte. ¿Es mejor que queden en mito o es mejor? Sí, ¿no? Mejor, mejor. Sí, mejor, mejor, mejor. Contame, Mori, la cueva era el bar, ¿no? Donde compartían. Al principio todo apareció en la cueva, ¿sí? Sí, ¿quiénes iban ahí? Contarle a la gente que no sabe. Ibanito Nevia, Los Gatos, Manal, la gente de Javier Martínez, Tanguito, Espineta. Sandro. Sandro, por supuesto, Sandro. ¿A vos te tocó ser el papá de Tanguito en la película? No, me encanta cuando me dicen siempre, ¿y vos cómo te sentías cuando en el tango feroz hacías de tu padre? Y yo siempre digo, a mí nadie me avisó que fue con esa. ¡Es excelente! Es más, si me hubieran dicho, creo que no lo hubieran. ¿No lo hubieses hecho? No, no, no. Claro, claro. Pero estuvo muy bien el trabajo. Sí, a veces no saber es mejor. ¿Qué es mejor? ¿Actuar o hacer música? ¿O están ahí para vos? Porque has actuado en un montón de lugares, Antonio. Sí, las dos cosas me gustan. Pasa algo con la música que tiene esa magia, como decía ella, de che, aparece en un momento y es extraordinario. Sí. La actuación tiene algo, en mi caso al menos, un poco más libre. Alguien me llama y voy y actúo. Sí. En la cueva, con todos esos músicos, ahí empieza a gestarse un poco el rock en español, ¿no? Sí, sobre todo porque había que luchar contra gobiernos militares, policiales, en forma tal que la canción era una manera de protección y reacción. Sí. Con una defensa contra ese mundo. Sí. Había que tener huevos. Sí, mucho, mucho. Sí. Bastante. ¿Vos te habías salido a tocar como en una camioneta o recorriendo un poco...? Sí, porque grabamos un disco en CBS y había poca promoción. Nos subimos a la camioneta y vino suceso argentino. No, no filmó y salió todo eso. Por supuesto, era pista, playback, ¿no? Sí, sí. No tocamos nada. ¿Está en el documental de Rompan Todo o no esa parte? ¿Esa parte la ponen en el documental? No sé si está en el documental de Rompan Todo. Yo no sé, porque no lo vi. Ah. No te llama la atención, ¿verdad? No, no me llama la atención. No, no. Yo lo amo, yo no lo puedo creer. Tenemos un... No, pero quiero, antes de esto, ¿cómo terminan? ¿Terminan presos o no? No son unas presos, sí. ¿Ustedes recorrieron, terminaron en Mau Mau con el camión, puede ser? En Mau Mau y en una fuente. Las chicas se van a ir a la fuente y los fotógrafos blanquearon los trajes de las chicas. Y Honganía mandó a secuestrar la edición y estuvimos tres días presos. Chau, chau. Pero bueno, eran épocas más suaves. Sí, claro. Todavía no había montoneros ni todo eso. Sí, sí. Primero ver estos musicazos tan grosos. Bueno, un Espineta diciendo que lloraba, escuchándote. Un Charlie, un Papo. Grabaste con él, ¿no? ¿El primer disco estaba Papo, puede ser? En El Oso, Papo tocó el bajo. ¿En serio? Sí, sí. Y ahí lo habíamos perdido, no sé qué pasaba que decía. ¿A dónde vamos? Decía Papo. Me había bajista. Entonces le dije, che, Papo, vení, ¿puedes tocar? Me dijo, ¿qué tono es? Re, dale, hijo. Hermoso. Bueno, una cosa que detecté, unas boludes, pero que eras igual a Antonio. Los dos, este... Bueno, es como que yo lo veo parecido. Es que somos padre, hijo, ¿eh? No, no. Sí creo. Sí, sí. Claro, y él estaba sorprendido. Obvio, lo más lógico que se parezca. Qué parecido que sos a Boris, Antonio. Claro, claro. Cuéntenme una cosa, porque esto es algo que compartieron también dolorosamente y a la vez habrán... Hay algo que se habrá... Bueno, ni que hablar que llegaron a España en el exilio y lo dieron vuelta en el sentido de que te pusiste a laburar en el rock en español en España también. Sí, inmediatamente que llegué me di cuenta que había un espacio que no estaba ocupado. Así que es como si vos llegás a España y te das cuenta que no hay ningún Jane Mamón y salís vos y bueno... Entiendo. ¿No? Entiendo. Entiendo, entiendo. Contame, cuéntenme de los dos, porque vos tenías siete años, ¿no? Tenía siete. Yo siempre recuerdo que nos fuimos de acá cuando empezó la dictadura. De hecho, por eso nos fuimos. Sí, sí. Y llegamos a España en el post-franquismo. O sea que de alguna manera nos metimos en un túnel, salimos del... Para ir a... Digo, nos fuimos del peor momento y salimos allá en el mejor momento. En el mejor momento. Claro, claro, claro. Pero fue... Digo, lo miro de una manera positiva, pero de entrada fue muy difícil. Pero, ¿qué te parece? ¿Cómo fue la invitación a retirarse? Más allá de que hubo... La pregunta me encanta. No, que es que sí. No, no, también. Pero bueno, sé que hasta bombas, todo. Bueno, mirá, yo tocaba en un teatro ahí en San Telmo. Sí. Y el comisario de turno no le gustaba mi ocasión en el protesta. Entonces le dijo al dueño, este chico no lo quiero más acá. Entonces vino el dueño, me dijo, Mori, mirá, pasa esto, si querés, nos vamos. Y bueno, sigamos. Y un día me llamó, me dijo, mirá, vení porque está todo quemado. ¿Cómo? Solamente se salvó tu guitarra y tu equipo. Chao. Los equipos del resto, todo quemado. Sí, quemaron todo. El piano, le metieron un nafta, lo quemaron. Cortaron los parlantes como no podían sacar, los con mayoreta los quemaron. Y entonces Badía me llamó, yo tenía un problema con Badía. Me dijo, mirá, no vengas porque están tirando afichitos que dicen Moris, comunista, no sé cuánto, qué sé yo. Así que yo en 15 días decidí irme de Buenos Aires, de la Argentina. Temiste por tu familia, por todo, claro. Nos fuimos todos juntos, sí. Y me fui porque Facundo Cabral, a quien siempre lo recuerdo. ¿Te invitó a Madrid? Sí, me dijo, mirá, yo te doy la recomendación para que tengas un mes de shows. Así que nos fuimos y yo apenas llegué, empecé a tocar. Qué bárbaro, ¿eh? Nos fuimos en noviembre del 76 y yo me acuerdo, iba al colegio Mitre, que todavía sigue, en Torrego y Figueroa Alcorta. Y de una semana para otra nos tuvimos que ir. Entonces yo estaba en segundo grado y nos hicieron una fiesta de despedida a mí y a mi hermano. Chao. Y llegamos a la semana siguiente a Madrid, a otro mundo. Quiero recordar que tenías siete años, porque para un niño debe ser tremendo, ¿no? ¿Cómo fue para vos en primera persona? Fue primero que tuvimos que aprender a hablar en español en tres meses, porque si no se arradian de nosotros todos los días para empezar. Ahí tuvimos el doble idioma con José. Pero después también, y es una forma de tomar la vida, entendimos que era una posibilidad. Y él y yo somos nuestra madre, mi madre, su mujer y mi hermano. Es un lío esto, ¿no? Se entendió igual. Somos producto de esas dos culturas. Sí. Somos muy argentinos, pero la vida en España nos marcó, no solo en nuestra música y en nuestra forma de ser, sino en nuestro pensamiento. La mentalidad. ¿Cuánto tiempo tuvieron en España? Doce. Doce años. Y después, de grande, yo también viví. José vivió, papá también. Y siempre, mirá, es curioso, ¿no? Esto es humor de familia, vos nos presentabas como familia, que es lo que somos. Hay cosas de las cuales nos reímos que todavía son en clave española. Claro, claro, claro. A mí me impresiona igual, ahora vamos a lo que viene, me impresiona cómo, después de que te saquen de tu país tirando bombas y qué sé yo, pero llegás a España, ves que no está ocupado el lugar del pionero y vas y lo ocupás ahí también. Estamos hablando de un genio. Sí, claro. Que hay un amigo de ustedes que les mandó un mensaje. A ver, a ver, a ver. Lito Nevia, ahí va. Hola, muchas historias de vida con Morris, pero tengo algo que me acuerdo siempre que yo tenía un programa de radio en el año 73. Y una vez lo invité a Morris, entonces vino para cantar esas canciones con la guitarra y yo le mostraba otra y él... Pero vino con su esposa y con un moisés. Y claro, cada rato se escuchaba algún lamentito, algún... Era su hijo recién nacido, Antonio, pues. Entonces yo le escribí una canción a Antonio que luego la llegamos a grabar con mi grupo de adolescencia, con los gatos. Anda por ahí perdiendo algunos de los discos. Pero lo lindo es que ellos, a ver si se acuerdan, y Morris, ¿qué piensa de eso, de esa canción? Y Antonio también, ya que están juntos de nuevo en esta aventura. Antonio, salva a tu estrella ya, porque si no, te pegará papá. Antonio, salva a tu estrella ya, porque si no, te pegará papá. ¡Es lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Guarda, ¿eh? Hoy no se puede cantar eso. Bueno, pero eran otras épocas. Ah, bueno, claro. Ni me di cuenta lo que... Para mí estaba echado las pelotas de que estuviera llorando en el estudio. Tenés el programa en radio, vos le caes con el pibe llorando. No, pero voy a comentar, escúchame. Es muy sentimental, Lito Nevia. Veníamos escuchando a Lito Nevia. A mí me pasó... Ah, viniendo para acá. Veníamos con Fenn, que es el productor del espectáculo que hacemos ahora el viernes, ahora hablaremos, pero veníamos escuchando a Lito y disfrutándolo. Lo queremos mucho a Lito. ¿Qué edad tenías? ¿Cómo fue vivir eso? Bueno, siempre que me preguntan esto digo la verdad. Primero es mi papá. Sí. Entonces, la relación primaria es sanguínea. Y seguro. Y además, cuando estás en una casa donde todo es música, se transforma en tu alimento y en tu día a día, y no es extraordinario. Entonces, era mi padre. Siempre fue un tipo poco común. O sea... Está claro, sí. Yo iba al colegio en España, con todos chicos españoles, familias españolas, más bien normales, y yo estaba... Mira, te lo voy a representar porque me doy cuenta de las botas imbéciles. Yo estaba en el colegio... ¿Puedo caminar acá? Sí, puede ser lo que quieras. Gracias, papá. Yo estaba en el colegio y de repente cada tanto escuchaba esto. Y dijera, papá venía con las botas. ¿En serio? Sí, sí. Pero nadie, nadie, ningún padre tenía botas. Claro. No, claro, claro. Era el único. Entonces, mira, voy a recordar. Una vez, en España, cuando llegamos, posfranquismo todavía se usaba pegarle a los chicos. Claro, claro. Entonces, había un maestro que se llamaba Portela, que cuando te portabas mal... Sí, la regla iba al... Ah, son todos españoles ustedes. No, 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 tenemos familia. No se conoce. No pegaba. Entonces, yo un día volví a casa llorando y le conté a papá. Al día siguiente escucho el taconeo que hice recién. Sí. Y llega papá y entra y le dice, mire, yo no quiero que le pegue más a mi hijo. Y Portela dijo, pues aquí los padres piden leña que les den y bueno, pero no, no, no quiero más. Pues bueno, como usted diga, me piden que pegue y pues yo pego, ¿no? Qué bárbaro. Le puedo pedir un favor. Sí. Digo, no le pegue. Entonces me dijo, hombre, olvídese, no le pegaré más. Qué bárbaro. Mis compañeros me odiaban igual. Sí. Porque les pegaban a todos ya también. Un copado, el maestro definitivo era un copado. Escuchá. Hacían faltas botas y un papá. Igual vos hablás de las botas cuando eras chico y mirá cómo está vestido hoy, un canchero, un fachero, un mal. Sí, un petejo, me encanta. Traté de superar y no hay manera, chico. No, no, no voy a dejar. Vamos a hacer la pregunta al revés, o sea, para vos, Moris, siendo Moris, no hace falta aclarar más nada. Bueno. ¿Cómo fue ser papá, poder estar presente, digamos, porque entiendo que son padre e hijo, una relación como cualquier otra, pero es Moris, Antonio Viravent, o sea, vos eras un ícono y cómo era para estar presente en la vida de tu hijo y... Bueno, lo que pasa es que Antonio empezó, yo hacía los shows y me lustraba la guitarra. Primero lustraba la guitarra. Mirá. Después cargaba baffles. Sí. Después ponía las luces. Después cobraba los shows. A los que esto es 12, 14, 16. Claro. Sí. Estoy pensando que estabas haciendo yo a los 12, claro. Vos estabas acompañando a Moris, llevándole las cosas. Sí, bueno. Después fue guitarrista de mi banda. Así empezó. ¿Y qué es esa imagen que pasaron recién cuando él me presenta? Sí. Sí, claro. Y después, en un momento me dijo, bueno, me voy a hacer mi música. Le dijo, bueno, andate. Y bueno, ahí arrancó él su carrera. ¿Te molestó eso a vos? No. No. Podría buscar otro guitarrista. ¿Qué hacés? Le... No, no, no. Lo dejaste como el piano. Lo dejé perfectamente. Era su vida. O sea, aparte él ya venía estudiando bajo, estudiando guitarra. Pero un tipo que escribió el oso. O sea, es todo libertad, obvio. ¿Qué te va a molestar? Pero fue tres minutos, Jay. ¿Ya sabés? Está muy bien dicho, muy bien dicho. Tres minutos. Es excelente. Lo que tengo es que vos tenés una obsesión por los despertadores. ¿Es cierto eso? Bueno, la tenía, pero era tan poderosa que te lo puedo contar. Sí. Porque tenía miedo de quedarme dormido y ponía más de un despertador. Me muero. ¿Cuánto llegaste a poner? Tres. Está bien. Y acá esto que no sé qué es. ¿Y el tipo de tacto entre lápiz y papel? ¿Qué es esa locura? ¿Cómo? Pero eso suena casi sexual. Sí, pero ¿es real o no? No, bueno, me gusta cuando escribo con lápiz sobre el papel. Pero no es una metáfora. No, no, no. Es lo que te pasa. ¿Vos tenés, Moris, alguna cosita? ¿Sí? No sé, algún... A mí me gustan los marcadores bien grandes. No sé. Escuchame, gordos y largos. Está bien. Bueno, que margen bien bien. Perfecto. ¿Ya perdiste la maña de viajar tanto en taxi o no? No. A mí me preguntás. Le preguntaba a Antonio porque lo leí, pero no sé, ¿a vos te pasa lo mismo? No, pero yo lo heredé de él. Ah, ok. Yo tengo, me encanta viajar en taxi. A todos lados en taxi. Sí. ¿Se les viene alguna anécdota en taxi? Yo sí, de él sí. Sí. Que en general era muy normal, ahora no sé si lo hace, que estábamos en una calle, en esta esquina. Me voy a parar de vuelta. Sí, cómo no. Sí. Estábamos acá, ¿no? Entonces teníamos que ir para allá con el taxi y mi viejo siempre paraba el taxi que iba para el otro lado. No. Sí. ¿A propósito para dar más vueltas? Y yo que era, ya no soy, un austero total, sufría por los cuatro pesos de más de la vuelta a la mancha. Sí, nunca pensaba, las manos, dónde va, dónde va, dónde va el taxi y decías, pare, pare, enseguida. Mi tía Amelia se tomaba taxi para cruzar la calle. Ah, no, no, escúchame, no llegaron a eso. No llegaron a eso. No somos nada nosotros. ¿Me pueden contar un poco de la relación con Papo? Porque estamos como, la verdad que, escuchándolos cada vez que hablan de la historia. ¿Cómo era Papo? ¿Cómo era el vínculo? ¿Cómo se conocieron? Bueno, yo a Papo lo conocí justamente cuando grabó el Bajo en el Oso. Después, cuando se fue a Inglaterra, vino a mi departamento y le dijo a mi mujer, guardame estos 10 mil dólares. Ajá. Sí, sí, así como te digo. No lo puedo creer. Sí, sí. Mi mujer lo guardó, así, los 10 mil dólares. Confiaba mucho en mi mujer. Sí. Y después vino a los tres meses y me dijo, ¿dónde está la plata? Mi mujer se la dio. Fue una relación muy especial. Él me vendió una guitarra muy cara, muy barata. La guitarra Gibson, verde, con forma de B. Sí. Y bueno, yo grabé, grabamos con él el disco último, uno de los últimos años. Grabamos un disco de homenaje a él. De homenaje. Todavía vivía. Papo y Amigo se llama. Claro. Sí. Yo ahí grabé... ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? Y yo grabé las vías del ferrocarril. Mirá, me impresiona enterarme, porque no lo tenía muy claro, que toca el bajo en el oso. Yo escucho la versión original de el oso y el que toca el bajo es Papo. Es Papo, sí. ¿Tenés la guitarra verde todavía, la de Papo? No. Ay, qué pe... ¿Por qué querías tocarla? No, la quería ser plata. Es una cuestión solamente de la ponerme en mente. Seguramente la vendí o la cambié o hice un canje, algo así. Algo pasó. O la vendiste más cara y la habías comprado barata. Muy barata. Yo me hice un regalo. Sí, señor. Y hay admiración ahí, evidentemente, había. Bueno, se viene el ping-pong. Una cosa o la otra. ¿Tenemos que contestar juntos o nos vamos turnando? Cada uno puede contestar... Cada uno contesta, sí, todas. Uno por uno. Dos por uno o uno por uno. Bueno, si no hacemos una para uno, otra para dos. Lo que fluya. Vamos a fluya. Dale, dale. La primera es para los dos. Sí tienen un comodín que lo pueden usar cuando quieran. Pero esta es para ustedes, para los dos. ¿Argentina o España? Argentina. ¿Morís? Argentina. Sí, sin duda, ¿no? Esta es para Morís. ¿Ayer no más o El oso? El oso. El oso. Este es para Antonio. ¿Actor o cantautor? Ya se lo hice esto, me parece. Cantautor, para ser coherente. Ok, ok, ok. Esta es para los dos. ¿Tanguito o Lito Nevia? Lito Nevia. Tanguito. Mirá, la primera diferencia. Sí. Esta es para los dos también, ¿eh? ¿Viagra o nueces? Jeremy Irons. Ay, yo siempre no pierdo las esperanzas, claro. ¿Usted? Las dos cosas. Viagra mientras comés nueces. Viagra con nueces. Esa es la dos cosas. Es el postre más rico del mundo. Excelente. ¿El tiempo no para, Antonio, o verdad consecuencia? Verdad consecuencia. Cómo lloré con la muerte de Luna, que se ha Nacha Guevara, Dios mío. En el tiempo no para. Más fanático no podía ser. ¿Arriba o abajo, para los dos? ¿Cuál? ¿Arriba o abajo? Arriba. Vamos, Antonio. Abajo. Bien. Segunda diferencia. ¿Manal o Box Day? El que quiera contestar. Eso es muy difícil. Es difícil. Comodín. Yo manal porque lo conozco más. Bueno, entonces yo me agarrabo a Box Day. Ya está. Perfecto. Bien. Se llevan fenómeno los dos. Y aparte, perdón, lo tenemos ensayado todo esto. Es un paso de comedia, claro. Sí, sin ping pong. Bueno, vamos para Morris esta. ¿Los beatniks o los gatos? ¿Quién? ¿Los beatniks o los gatos? Los gatos. Muy bien. ¿Los redondos o soda estéreo, Antonio? Soda. ¿Ferné o cerveza? Ambos. ¿Vos, pa? Yo no tomo ni ferné ni cerveza. Yo para compensar las dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Morris derriba el mito del rock, ¿no? Que dijo que mejor que fuera mito. Pero bueno, Antonio vino y dijo todo. Escucha. ¿Papo o Spinetta? Uf, qué difícil. Muy difícil. Acá puede pintar un comodín. Yo Spinetta. Spinetta. Yo también Spinetta. Qué loco. Tenés historia con todos. Pero Spinetta no te oiga una guitarra, ¿eh? Esa no la decís. Ya a Papo le he hecho el homenaje, se lo he hecho ya antes. Está bien. Perfecto, perfecto. Ya está hecho. ¿Qué tenía Spinetta que no tenía Papo y viceversa? Así hilando fino ya, que estamos hablando con la Biblia. Bueno, Papo era bestial. Muy de frente. Sí. Spinetta era más redondo, más suave, más ilusivo. Qué palabra, ¿no? Ilusivo. Eran diferentes carácteres, personalidades. Perfecto. Más suave Spinetta. Perfecto. Mañanero o Nocturno. Y creo que es para los dos esta. Bueno, yo ahora soy Mañanero. Antes era Nocturno. Perfecto. Y Antonio, para llevar la contra. No, no, Mañanero. Va, Mañanero. León Gieco o Mercedes Sosa. Uf. Los dos tocaron con los dos, ¿o no? Sí. Mirá, a mí León me llevó a Mercedes. Bien. Porque una canción mía que canté con León, León después hizo que la cantara. ¿Iba para ese lado, León? Iba a decir una boludez parecida. Sí, muy buena, muy buena. Sí, muy buena, muy buena. No, es que el taxi, en vez de pararlo para allá, lo paramos para el otro lado. Está bien, capaz que iba para ese lado. Y se va a Mercedes, dale. León, porque lo quiero y lo tengo más cercano. Muy bien. ¿Mauri contestó o no? Yo digo Mercedes Sosa. Mercedes. Sí. Mercedes. Bueno, han pasado todas, ¿eh? Sin comodín, ¿eh? No usaron el comodín. Sí, pero pensé que iba a ser mucho peor. No, pero... Nos dijeron, prepárense que es muy bravo. Porque ustedes se la jugaron. ¿Pero quién te dijo eso? Ah, no, se nos pudo decir. Ah, ok. Igual a veces depende de quién viene, me parece. Me parece, no sé. Igual no somos tan picantes. Escuchame. Vamos al piano. ¿Quieren? Vamos. Vamos a hacer música, señores. Fuerte el aplauso. ¡Mauri y Antonio Virabén! ¡Carajo! Qué linda visita, ¿eh? Sonia Lula con nuestras voces. Bueno, tenemos acá... Acá tengo las letras de los temas que han elegido. ¿Estamos bien acá ubicados nosotros? Perfecto. Está arriba el oso, ¿está bien? Sí. Pero este dejémoslo para más adelante, ¿no? Acá me... La producción me pide si podemos arrancar con el oso. ¿Puede ser? Sí. Porque tengo... Esperá que le digo, esperá que le digo a José. José, ellos quieren arrancar con otra. Pero vamos con el oso. ¿Te seguimos, amor? Sí. Lo vieron. Y este tema, el oso, siempre va último. O sea que va a ser una excepción que vamos a hacer. Sí, la verdad que se cierra con esto en un recital. Pero bueno, es cuando abrimos con el que se tendría que cerrar. Vamos. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca al techo la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado cuatro años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien no cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo en el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. ¡Vuelvo al bosque! Gracias Tres minutos Tres minutos para hacer Dura más el tema Que lo que Bueno Es así Es morir Yo le quiero agradecer A la vida Este Al canal A la productora No sé qué decir Este momento Tocá el piano Que esté cantando Ustedes dos Acá el oso Para mí tocaste Muy bien el piano El viernes Que no se ofenda Lolo Que nuestro pianista Puede venir a tocar un tema Jey Tranquilamente Pero qué ¿Qué? Para el próximo disco Podés Tocar el piano Dale Jey Vamos Me lo dijo Boris No lo puedo creer Vamos con la segunda A ver qué puso El público ¿Qué dice? Por ese palpitar Por ese palpitar Me encanta Este va a tocar Este voy a cantar un poco yo Si vos querés Haceme un fondo Haceme el fondo Sí, un fondo Sí, un fondo Sí, un fondo Acaricia Por ese palpitar Está en la menor, ¿no? Por ese palpitar Por ese palpitar Ahí abajo ¿Qué tiene tu mirar? Yo puedo presentir Yo puedo presentir No puedo creer Nos reímos con Boris Que vimos tus programas Y realmente el invitado Te dice Una más alta, ¿no tenés? No, no que sufro yo por esta sensación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratándonos simular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión como arde el corazón que invita a pensar yo te amo yo te amo tus labios de rubí de rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar y decir yo te amo ahí hacemos nuestra versión es de que nos quedamos en yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo esta la podemos sumar me encanta me encanta hermoso y lo subí 13 mi tono es decir estaba en la menor en do menor vamos con la tercera de la lista yo también ayer nomás ayer nomás que lindo yo me acuerdo cuando la pasaban en amigos son los amigos bueno ahí Sadaik pero te quiero decir era hermoso cada vez que aparecía ese tema era una cosa ahí cobró bien por eso dije Sadaik pero después dije no me parece que el chiste no estaba bien no no está bien está bien escúchame si uno compone además de todo que te parece pero esto fue ayer nomás a mí esta canción ya sé que hay nada que ver pero me remite a lo que estamos viviendo porque digo ayer nomás era otra cosa la historia viste cada uno a veces se va con la música a donde le parece pero hoy no ayer nomás Maurice Antonio Viravet haciendo ayer nomás ayer nomás mi colega me enseña que este país es grande y tiene libertad ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz ayer nomás como una chica en mis brazos y en este mes no tuve mucho que comer hoy desperté mirando en ella y me di cuenta que estábamos equivocados ninguno sabe cómo va y ayer nomás sale a la calle y vi la gente ya todo es gris y sin sentido la gente vive sin creer ayer nomás y ayer nomás buscaba buscaba libertad perdón maestro perdón 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 bueno yo no me perdono una pero qué sé yo qué lindo escucharlo en tu boca y en la de Antonio hermoso hermoso la que sigue a ver qué viene viento dile a la lluvia ahí está catémosla juntos que nos salió bien la otra vez yo tenía no sé por qué tenía la versión distinta ya parezco Gerardo pero este tiene que enojar bueno escuchame esos cartoncitos estos cartoncitos ayudan lo que pasa que la letra estaba me encanta que con tanta tecnología el cartoncito viste sí sí es mi teleprompter mi iPad viento 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 dile a la lluvia el gran Litolevia vamos un beso un beso grande qué lujo tener los ados escucha salva tu estrella ya muy linda hermoso a mí me pasa que el consejito viene ahora perdón estoy absorto eso me pasa no sé si se me nota tengo momentos en donde me agarran como una laguna y es que me levanto una mirada los dos y digo qué qué estoy haciendo acá no sé si se me levanta Cierra. Y no me pise jamás mis zapatos de gambús azul Me puede matar, también asesinar Todo mi dinero me puede robar Mi coche nuevo puede chocar Pero por favor no me pise ya nunca mis zapatos Zapatos de gambús azul Y no me pise jamás mis zapatos de gambús azul Mañana muy temprano voy a trabajar Bailé en la oficina con el jefe principal Bailé en un rock and roll y me quisieron duchar Pero lo que nunca lograrán es pisarme en mis zapatos Zapatos de gambús azul Y no me pise jamás mis zapatos de gambús azul ¡Coro! Zapatos de gambús azul Zapatos de gambús azul Zapatos de gambús azul Zapatos de gambús azul Y no me pise jamás mis zapatos de gambús azul ¡Bailé en la oficina! Zapatos de gambús azul Zapatos de gambús azul zapatos de camusas y no me pise jamás zapatos de camusas y no me pise jamás zapatos de camusas bien, está glissando, final es que si no meto ahí, más que ya no tengo pedal no sé qué, nos entendemos entre músicos a cualquiera, que decía, escuchá perdón, te voy a hacer una pregunta, Moris con todo respeto mira Jake, hasta ahora viene todo bien, a mí yo soy característico por cagarle al final con todo respeto está muy bien no, con respeto de verdad porque tiene que ver con tu edad que cuando la leí dije y cuando te vi dije, no puede ser, ¿podemos decirla? sí ¿80? 79 momentito, momentito, 79 79-1, mirá cómo está, impecable impecable como dice la gente me gusta, pero voy para 80 sí, claro, 79 para 80 sí, genial y nos vamos cantando entonces yo quiero decirte, y esto es serio lo que quieras sos muy crack callate sos muy crack, de verdad callate, muy bien gracias, la verdad para mí es un as un as crack y as es muy fuerte que ustedes digan cosas así es que, viste, sos muy natural los amo nos vamos de joda ahora los tres ya puede llorar nos vamos llorando sí, a mí no me gusta llorar en cámara pero esto lo van a lograr escúchame, nunca decimos esto nosotros de hacer todo este circo se los quiero agradecer para nadie de verdad se los quiero agradecer para vos especialmente me quieren hacer quebrar son muy simpáticos tenés mucho banque aplaudan, aplaudan aplaudan y de verdad de corazón gracias a ambos por haber venido yo sé que es así que es verdad sí, es verdad yo soy sincero por favor sí, soy sincero y qué más ¿qué más? Viagra y nueces es atractivo no tanto como Jeremy Airozny escuchá, nos vamos con un poquito del oso bueno, vamos es para cerrar este aplauso es para Morris y Antonio Viravent qué lujo la puta que los parió andá, andá con Roberto del oso dale, vamos bueno, cantás vos la primera después yo la segunda y vamos al final ahí va bueno, cantan todos en el final ¿no? abranle el micrófono por ahora a Escudero y Azul que dice que se lo cierran es por seguridad para que es por seguridad yo vivía en el bosque yo caminaba caminaba sin cesar las mañanas y las tardes eran mías a la noche me tiraba a descansar pero un día vino el hombre con sus jaulas me encerró y me llevó a la ciudad en el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad ¿qué hacemos? final ahora piso yo el suelo de mi bosque otra vez el verde de la libertad estoy viejo pero las tardes son mías y vamos todos carajo vuelvo al bosque estoy contento de verdad la 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 Morís la 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 y Antonio mi amada la 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 Un fuerte aplauso Gracias, espectacular Así, así, así Gracias, Moris Gracias Chao, lujazo, lujazo, lujazo Moris y mirá, ven